DJ Yeah, 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 yeah Mami, mami Uh, DJ I'm good, yeah, yeah Tú dices que me ensotaste Ya, pero no es lo que se nota Y tú creyendo que está en ti Cuando hace rato ya andas con la otra Porque hace rato yo te di tu lugar Pa' que no te hagas más la rica pastel Mi corazón acaba de adjudicar Porque contigo yo no pienso joder No, no, no Es que tú andas caminando Y yo no ando a pie Tú te vas a elevar Ángeles del lugar Porque hace rato yo te di tu lugar Pa' que no te hagas más la rica pastel Mi corazón acaba de adjudicar Porque contigo yo no pienso joder No Y mami, ya no hay chance Ya pase Caray, yo estoy lejos de tu alcance Ya se me pasó lo de romance Pa' que no te enviadas lo importante Que yo Estoy bonitio, yo estoy bello Soy original, tengo mi sello Ya tengo tu reemplazo, tu relevo Rupi-pi-pi Ya se me fue el cameo Que yo estoy bonitio, yo estoy bello Soy original, tengo mi sello Ya tengo tu reemplazo, tu relevo Rupi-pi Y es que tú andas caminando Y yo que no ando a pie Tú te vas a elevar Y el león se lo va a dejar Porque hace rato yo te di tu lugar Pa' que no te hagas más la rica pastel Mi corazón acaba de adjudicar Y el león se lo va a dejar Y el león se lo va a dejar Que yo Estoy bonitio, yo estoy bello Soy original, tengo mi sello Ya tengo tu reemplazo, tu relevo Rupi-pi Se te fue el cameo Que yo estoy bonitio, yo estoy bello Soy original, tengo mi sello Ya tengo tu reemplazo, tu relevo Rupi-pi Y es que tú andas caminando Y yo que no ando a pie Tú te vas a elevar Y el león se lo va a dejar Porque hace rato yo te di tu lugar Pa' que no te hagas más la rica pastel Mi corazón acaba de adjudicar Y aunque contigo yo no pienso joder Todas esas temas soltantes Pero no es lo que se nota Tú creyendo que estaba en ti Cuando en realidad yo andaba con la otra